Los 3 celulares gamer más potentes del mundo. Número 1. Asus ROG Phone 3. Después de casi un año de especulaciones, finalmente ha llegado el monstruoso Asus ROG Phone 3. Y al igual que en la generación anterior, viene con el chipset Snapdragon más potente del mundo. Me refiero a que viene con el chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Pero antes, veamos sus características externas. Su pantalla es de 6.59 pulgadas que tiene una resolución de 2340 x 1080 píxeles. Y lo que es más interesante es que admite 144 Hz de frecuencia de actualización. En adición a esto, tiene un sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla. Y una capa de protección de Gorilla Glass 6 para contrarrestar los rayones. De igual manera, la superficie posterior de este celular está construido en vidrio. Y tiene una capa de Gorilla Glass 3 para su protección. Sus cámaras son de 64, 13 y 5 megapíxeles para la parte posterior y 24 megapíxeles para la parte frontal. Reanudando la parte interna, como lo mencioné hace un momento, viene con el chipset Snapdragon 865 Plus. Que viene integrado con la GPU Adreno 650 y una CPU que alcanza una velocidad de 3.1 GHz. Y todo esto viene en las variantes de 8, 12 o 16 GB de RAM. Emparejado con 128, 256 o 512 GB de memoria interna. Y como todo un celular gamer, tiene botones dedicados, altavoces estéreo y un sistema de enfriamiento que es un 14% más eficiente que la del ROG Phone 2. Y por si fuera poco, también admite una pantalla secundaria para brindar una experiencia aún más sofisticada. En lo que respecta a la batería, tiene una celda de 6.000 mAh con soporte para 30W de carga rápida. Hemos interceptado este video para sugerirles que visiten WorldTech, canal dedicado a la ciencia y tecnología. ¡Los esperamos! Número 2. Lenovo Legion Duel. En un mundo de constante innovación, este es el celular que podría destronar al Asus ROG Phone 3, ya que tiene la misma potencia e incluso supera en algunas características como en la velocidad de carga. Al igual que el ROG Phone 3, el Lenovo Legion Duel tiene una pantalla de 6.65 pulgadas que admite 144 Hz de frecuencia de actualización. Y como es de esperar, tiene un sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla. La otra característica bastante peculiar de este celular es su cámara frontal emergente horizontal, que por cierto, es de 20 megapíxeles. La razón de su ubicación es que está diseñado para que al momento de jugar puedas hacer transmisiones en vivo. Además de esta cámara frontal, tiene dos cámaras posteriores que tienen una ubicación exageradamente distinta de todos los celulares que conocemos actualmente. Reanudando a lo que nos importa, el Lenovo Legion Duel viene en las variantes con 12 y 16 GB de RAM, emparejado con 256 o 512 GB de memoria interna. De igual manera que el ROG Phone 3, este celular viene con dos botones ultrasonicos, dedicados para los juegos. Su batería es de 5000 mAh, con soporte para 65 o 90 W de carga rápida. Número 3. Nubia Red Magic 5G, edición transparente. A diferencia de los celulares anteriores de esta lista, este celular no viene con el Snapdragon 865 Plus, pero tiene una variante con 16 GB de RAM, que está sinergizado con el chipset Snapdragon 865, junto a 256 GB de memoria interna. Al igual que los celulares anteriores, este celular también tiene una pantalla, que admite 144 Hz de frecuencia de actualización. Su dimensión es de 6.65 pulgadas, que tiene una resolución de 2340 x 1080 píxeles. Sus cámaras son de 64 y 8 megapíxeles para la parte posterior, y 8 megapíxeles para la parte frontal. Haciendo eco a los celulares anteriores, el Nubia Red Magic transparente, también incorpora dos botones ultrasonicos, dedicados para los juegos. Y, por si fuera poco, también integra un sistema de enfriamiento dual. En lo que respecta a la batería, tiene una celda de 4500 mAh, que admite 55 W de carga rápida. ¿Cuál de estos celulares te parece que tiene el diseño perfecto? Comenta, y te enviaré un saludo en el próximo video. No olvides dejar tu valiosísimo me gusta, y compartir este video en todas tus redes sociales. Suscríbete y mira este próximo video. ¡Suscríbete y mira este video!